Vita Revolution es un plan de 7 o 14 días, basado en el libro The 22 Day Revolution de Margo Goyes. Cuando yo estaba buscando un plan nuevo y algo para hacer todos el equipo aquí en el Vita Place, yo vi que Beyoncé dio a publicar este libro y yo dije, ay, este es cualquier otro libro, cualquier otro plan, como que no le hice mucho caso. Cuando luego que vi sus testimonios y yo vi realmente cambios en diferentes tipos de personas, compré el libro y reté a las chicas aquí a hacer el plan conmigo. Y yo dije, bueno, si todos aquí somos totalmente diferentes, algunas hacemos más ejercicio que otras, somos más gordita que otras, más flaquita, menos activa, más activa. Yo dije, voy a hacer un experimento con ellas, a ver cómo reaccionaba cada cuerpo. Luego de que terminamos los 22 días, cada una experimentó algo en su cuerpo, físico, mental, emocionalmente, totalmente diferente. Y ahí fue que yo dije que sería muy bueno ofrecerle esto a los clientes aquí en el Vita Place. A partir del 2 de noviembre tienes el chance de transformar tu cuerpo, reiniciar tu organismo, mejorar tus hábitos y cambiar tu vida.